Son las 6 de la tarde gente, vamos a hacer un pequeño experimento, lo estoy primero, le voy a usar la cuenta al Bomber Boy, muchas gracias por prestarme la cuenta Y es la hora destacada de Travis, así que vamos a cebar toda esta plaza y en un segundito vamos a ver cuántos polvos puedo sacar en una hora Pero primero voy a cebar la plaza Bueno muchachos, ahí tengo la plaza más o menos cebada, vamos a pasar a mi cuenta, que es la que básicamente va a jugar Tengo actualmente 5.409.255 Lo que voy a hacer va a ser tirar un trozo estrella, voy a tirar un incienso, dame un segundito Alfred Voy a tirar un huevo suerte y voy a activar la Dialga, rapidito porque se me va la hora y quiero capturar Y vamos a tirar a Dialga por media hora, ahí está, gastamos 25.000 polvos estelares pero capturando 20, 21, 20 y pico Travis ya los juntamos de nuevo Así que no pasa absolutamente nada Comenzamos la hora destacada con 5.387.630 polvos, vamos a ver con cuántos terminamos ¡Suscríbete al canal! Ahí pasó media hora muchachos, recuento de Trubish, más o menos todo esto fue lo que atrapé hasta ahora Dos Shinies salieron, bien ahí, salieron dos Shinies, atrapé bastantes, bastantes Trubish No sé los polvos, no los vi, no los vi, no los vi Pero ahí están, muchísimos, muchísimos Trubish Estos son los que fui atrapando en media hora Así que vamos a seguir la otra media hora ¡Suscríbete al canal! A ver muchachos, son las 7 de la tarde, vamos a ver cuántos Trubish atrapé Trubish y edad 0, 231 Trubish, no se ve nada ahí, ahí está, ahí se ve 231 Trubish, la verdad que bastante bien, vamos a ver si salió algún 100% No salió ningún 100%, pero a ver si salió alguno para PVP Salieron varios para PVP acá, a ver qué tan buenos es este Este podría llegar a ser, este puede llegar a ser, este podría llegar a ser Después los voy a valorar, pero la verdad que salieron unos cuantos posibles PVP Bueno, ya no son Trubish Así que nada, polvos, ¿cuánto dice polvos? ¡Uh! 400k, creo que tenían 5.200.000, ¿eh? O por ahí 400k de polvos, creo que está más que bien para una hora, ¿no? Yo creo que sí, gente Nada, espero que les haya gustado este video súper mega improvisado Así de nada, jugando la hora destacada de Trubish Y nos vemos en un próximo video Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más Y nos vemos en la próxima Bye, bye Ah, bueno gente, otra cosa que me olvidé de mostrar Igual ya lo mostré en el video, pero salieron dos Shinies de Trubish Uno y dos, así que ya tenemos la familia completa también de Trubish Y para terminar el video ahí, vamos a evolucionarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!